Estamos de regreso en el mundo insólito, casi a punto de despedirnos, pero vamos a ver qué tan insólita le parece esta nota. Y es que una mujer de 77 años de Ohio ha decidido casarse con ella misma y así demostrar amor propio. Esto lo hizo 50 años después del divorcio con su ex marido. Tenemos las imágenes de este matrimonio. Y es que cuando se le preguntó qué motivo de esta decisión, ella dijo, la novia recién casada, Dorothy Fedeli, que es la que estamos viendo, dijo, esto es algo que siempre he querido, quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacerlo conmigo misma. ¿Qué tal? A ver, ¿se casarían ustedes con ustedes mismos? No sé, la verdad, no sé si me vestiría de blanco, con velo y todo. Pero bueno, me parece muy interesante y muy chévere que ella tome esa iniciativa. Y por otro lado, les cuento que a mí me encanta hacer yoga, como saben, a mí me encanta estar en actividad física. Sin embargo, hay una nueva tendencia que está causando furor en las redes sociales y es hacer yoga mientras toma cerveza. O mientras toma cerveza, hacer yoga. Como lo vean. Yo no sé si yo me apunto en esa. Ahí tenemos el video para que vean cómo la gente aparentemente lo está disfrutando. Miren, y van como por la tercera cerveza, cuarta algunos. El Beer Yoga. Esto supuestamente está ya en Boston, en Nueva York. Y pues en cada movimiento, su buen trago, su buen sorbo de cerveza. Miren, y hablando de entrenamiento, yo por supuesto quiero recordarles que sigan a través de las redes sociales a arrobasomosalltraining. A estas niñas, Romina y Alexandra. Ellas tienen su gimnasio aquí en el Doral. Sin embargo, también dan clases online. Tienen una plataforma en línea donde pueden entrenarlas. Ellas entrenan todo cuerpo, alma y por supuesto, si vas en persona, tienen mucho cuidado con la corrección postural. Y además te ayudan con el plan de alimentación. Ahí está. Bueno, y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden que siempre los estoy leyendo. Se quedan con mi compañero Jorge Riveros en la emisión Vespertina de Noticias. Y luego con mi compañero, ah no, luego tenemos Hispanos Unidos. Y después mi querido Willy Martín con Conectados. Mi nombre es Vicky Moreno. Hasta una próxima edición de Mundo Insólito. Bye. Este programa fue presentado por... Entrena tu cuerpo y tu mente. Somos uno, somos All Training.